Gabino Barrera Gabino Barrera Gabino Barrera Gabino Barrera Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quieras Gabino Barrera Por eso en los ranchos donde él se paseaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron venía de ver a su amada Dieciocho descargas de mausers sonaron sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren los hombres que sobran Por una morena murió como mueren los callos en los tapados De los corridos que todo México canta señores y señores Escuchamos con los cejas de su banda Gabino Barrera para todos ustedes, gracias Gracias a la gente que tesora sorprendente y recuerdos a través de las...